Iphone 13 Hey brothers, como están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Chuck Ross y esto es un nuevo episodio Y el tema de hoy es el Iphone 13 No, esto es un Iphone 12 mini Pero como pudimos observar en la presentación que tuvo la marca Apple hace unos días Fue la presentación de diferentes productos Pero uno de los que más se esperaban era la presentación del Iphone 13 Creo que para muchos van a seguir haciendo sus comentarios de no ha cambiado mucho, sigue siendo lo mismo, etc. Todos esos comentarios, pero realmente yo creo que este cambio en el Iphone 13 fue enfocado por fin Para nosotros los que nos encanta la fotografía o el cine Porque las actualizaciones favorecen a nosotros los amantes del cine y la fotografía Tiene mejoras en su sensor, tiene mejoras en su cámara Y una de las cosas que me encanta, obviamente, es la cámara ultra wide No solo tiene mejor resolución la cámara, además de que ya va a contar con un autofoco Se espera que la cámara ultra wide del Iphone 13 tenga una mejor resolución Y un mejor desempeño en lugares con baja luz o con poca iluminación Eso de verdad que para nosotros es sumamente importante De verdad, uno de los puntos en los que yo estoy muy emocionado Que viene en las mejoras y actualizaciones del Iphone 13 Es, como ustedes sabrán, es la opción de cine Se está luciendo la marca Apple de manera impresionante con esta opción Eso nos va a dejar a nosotros enfocar objetos y desenfocar otros Y además elegir cuál nosotros queremos que esté en foco Esta profundidad de campo va a cambiar la forma de grabar con nuestro teléfono celular De verdad es un avance muy muy grande Porque no solamente tú vas a poder seleccionar al momento de grabar Qué es lo que quieres que tenga ese desenfoque o qué quieres que esté enfocado Sino que además también podemos nosotros cambiar el enfoque en nuestra edición Claro, cabe recalcar que sólo va a estar disponible esta opción En la aplicación de Apple o iMovie Pero también se rumora que podría ser compatible con Final Cut Hay que recalcar que nosotros estábamos haciendo una comparativa entre la cámara DSLR y el Iphone Si no vieron ese capítulo, se los dejo aquí en la descripción para que lo vean Nos lleva a que podamos comparar y a pensar Y eso me encantaría ver en sus comentarios ¿Creen que nosotros seamos la generación que vamos a ver las cámaras DSLR desaparecer? Es impresionante lo que están mejorando en los teléfonos celulares Cada vez sus cámaras y su sensor es mejor Cada mejora que le están haciendo a los teléfonos celulares De verdad que nos está llevando a pensar que el sensor podrá superar a lo que es el sensor de una cámara DSLR ¿Ustedes qué opinan? Comenten El Iphone 13 en este modo cinemático nos va a abrir el panorama de cómo vamos a nosotros realizar grabaciones Cada vez nos exigimos hacer mejores o que exigimos a las marcas a que tengan una mejor cámara Y qué mejor que sea la de nuestros teléfonos celulares Porque es la que tenemos todo el tiempo en nuestros bolsillos Con esta nueva actualización de cine De poder grabar y tener una textura muy parecida al cine Y me impresionó realmente todos los ejemplos que realizó la marca Apple Y que mostró en su presentación Si no han visto esta presentación los invito a que la vean Les dejo el link en la descripción Y podamos seguir comentando sobre este tema Otra de las noticias es que en el Iphone 13 Pro y el Pro Max Va a estar disponible con un terabyte de memoria Eso va a revolucionar y cambiar mucho para nosotros como creativos Que además de que usamos obviamente iCloud Y estamos todo el tiempo resguardando nuestra información en la nube Nos va a liberar muchísimo el que podamos tener más almacenamiento en nuestro celular Muero de ganas por ya ver y poder tener este Iphone nuevo en nuestras manos Y poder comentar y comparar estas mejorías y actualizaciones que la marca nos anunció Quiero emocionarme tanto hasta no verlo ya físicamente y probarlo Pero de verdad es que me está sorprendiendo la marca Apple Y como ustedes saben soy un gran fan de la marca de Apple De verdad es que me emociona mucho el ver estas nuevas actualizaciones Y poder probar este modo de cine Y en verdad que es yo creo que la actualización que más me está emocionando Y me la he estado viviendo, leyendo y tratando de informarme sobre esta actualización Pero bien brothers esto fue el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho Denle click a la campanita para que les lleguen las nuevas actualizaciones Pues síganme en las redes sociales Y comenten sobre este tema de lo que es el Iphone 13 Espero que les haya gustado Yo soy Chuck Ross Y nos vemos la próxima semana